Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover El coro, ay, el otro coro, mueve tus codos y muévete así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies El hombro, el otro hombro, mueve tus hombros y muévete así La cabeza, ay, ay, la cabeza, mueve tu cabeza y muévete así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies La rodilla, ay, ay, la rodilla, mueve tus rodillas y muévete así La cintura, ay, ay, la cintura, mueve tu cintura y muévete así Y ahora, prepárate, tu cuerpo, vas a mover, 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 mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Y muévelo, 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 esto Y bájalo, 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 así Y súbelo, 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 esto Y muévete, 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 así 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 Así, así, así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies desde mi cabeza hasta tus pies, desde tu cabeza hasta mis pies, muévete.